En primer lugar, porque de alguna manera la sociedad en la que vivimos nos condiciona de una manera brutal frente a la cual las individuas no podemos generar un escudo completamente impermeable. Aunque nosotros vayamos y ellas han desarrollado esa subjetividad feminista desde pequeñas, la experiencia encarnada es muy importante. Por eso ellas a la hora de sobrevivir a este tipo de procesos dicen, es que ahora, lo decía Estela, no me hace falta leerlo, personal es político o escucharlo porque lo llevo en las entrañas. Ahora sí, de alguna manera, tengo ciertas herramientas interiorizadas que no las tenía antes, a pesar de que obviamente nadie pone en duda que estas mujeres tuvieran una conciencia feminista. Eso, por un lado. Y por otro lado, muchas veces precisamente el feminismo en las relaciones se utiliza como un arma. Porque si tú eres feminista, directamente para hacer chantajes de vez en cuando. Si eres feminista porque te depilas, si eres feminista porque te vistes como una puta, esas cuestiones salen en las narrativas de las activistas. Pero también el hecho de tener esa identidad hace que ellas sientan vergüenza, sientan rabia, de reconocer que están pasando por una relación de maltrato y abuso. Y les cuesta más, de alguna manera, reaccionar y empezar a hacer frente a lo que les está sucediendo. Gracias.